Una gran preocupación. No podemos negar que la delincuencia en estos últimos meses se ha magnificado. Los actos delictivos se respiran por doquier. Son parte de nuestra cotidianidad. Día tras día pasan más actos delincuenciales. Cada día que pasa, más robos, más atracos, más hechos lamentables y tristes. Cada día que pasa, la Policía Nacional tiene que doblar el esfuerzo. Para mitigar el crimen organizado. Para mitigar la delincuencia. La Policía Nacional en estos últimos meses se ha visto forzada. Y pareciese que las políticas implementadas por el Cuerpo del Orden no han dado resultado. No han llenado las expectativas. Y el gobierno del presidente Luis Abinader, a través del Ministerio de Interior y Policía, han entendido que el desarme a la población es la solución. Desarmar la población es la solución. Y el Estado ha entendido que inmediatamente la gente disminuye la adquisición de armas de fuego. A medida que la gente, los ciudadanos, entreguen sus armas de fuego, a medida que los delincuentes entreguen sus armas, la delincuencia va a disminuir. Eso es lo que ellos han pensado. Es lo que se ha entendido hasta este momento. Que si desarmamos a la población, la delincuencia y el crimen organizado, naturalmente tendrá que disminuir. Es lo que se entiende. Y para ello, han iniciado todo un plan. Un plan de desarme. Incluso un plan hasta con incentivos. Para que la gente entregue sus armas. Se ha estado hablando de 8 mil hasta 20 mil pesos de incentivos. Para que la gente entregue. Y yo les pregunto a ustedes. ¿Con el desarme de la población, el crimen organizado y la delincuencia van a terminar en República Dominicana? ¿Ustedes creen que los delincuentazos van a entregar su machete? ¿Su modus vivendi? ¿Es como que ahí me quieran quitar este micrófono? ¿Mi modus vivendi es este micrófono? Yo vivo de la comunicación. ¿Es como que yo voluntariamente quiera entregar este espacio? Bueno, ¿de qué voy a vivir? Los delincuentes van a entregar su sustento. Que es un sustento irregular. Pero es un sustento. Por supuesto que no lo van a hacer. Por supuesto que no. Y la gente, los ciudadanos, que tienen armas, que muchos la tienen ilegal, tampoco las van a entregar. ¿Quién se va a quedar indefenso con tanta delincuencia? ¿Quién va a entregar sus armas? Nadie las va a entregar. Y yo les exhorto a la población, a ustedes a que no las entreguen tampoco. Ustedes no deben quedarse desarmados. No debemos estar desarmados. Y más como está la delincuencia, que es rampante en este país y que se ha magnificado en estos últimos meses con la pandemia. No entreguen sus armas. No se queden indefensos. Cuiden a su familia. Y mucho menos en un estado como este, en donde el cuerpo del orden no llena las expectativas y es altamente cuestionado. Una policía nacional que está en su peor momento. Una policía nacional que no brinda confianza a la población. El peor error de los dominicanos sería desarmarse. Cómo está la situación. Bien lo decía el doctor Cruz y Minian. Yo no voy a entregar mi arma de fuego porque yo resido en un lugar muy peligroso. Y ustedes tienen que hacer lo mismo. A nadie que entregue sus armas de fuego. A nadie que el Ministerio de Interior implemente políticas efectivas más fuertes para que la gente no pueda adquirir un arma con facilidad y que se trate de controlar de una vez y por todas el tráfico ilegal de armas, la adquisición de armas. Y a todo aquel que la tenga, que se le dé la facilidad, si no tiene fichas en el arma de fuego, de que la pueda legalizar con un procedimiento correcto, adecuado, el pago de los impuestos, un examen psicológico, todo el proceso adecuado. Pero usted no debe quedarse desarmado. No se desarme. No entregue su arma. No lo haga. Y yo le pregunto a ustedes. ¿Ustedes están de acuerdo con el desarme? ¿Ustedes están de acuerdo con que se entreguen las armas? ¿Ustedes están de acuerdo con que se entreguen las armas? Sean legales o ilegales. Porque estamos hablando de un desarme general. Pero real y efectivamente de lo que se tiene que hablar es de las armas que tienen los delincuentes. ¿Y las autoridades saben dónde están las armas ilegales en el país? Bueno, en los barrios, es como el alcohol adulterado. ¿En dónde es que más se vende alcohol adulterado? En los barrios, en los colmados. Realicen un gran levantamiento. En las zonas críticas del país, las autoridades saben dónde están. Toda la gente que no se desarme. Que no entregue sus armas. Bajo ninguna circunstancia. No lo haga. Y desde hoy, esta iniciativa del Ministerio de Interior y Policía no es nuestro deseo, pero lamentablemente está destinada indefectiblemente al fracaso. Esta iniciativa está destinada al fracaso. Nadie va a entregar sus armas de fuego. Y mucho menos los delincuentes que viven de eso. Mucho menos ellos. Mucho menos ellos. Amigas y amigos. Así que olvídense de eso. Olvídense de eso. Bueno, cambiamos radicalmente de tema. Conversaba con un amigo y hablábamos el día de ayer de la reforma fiscal. Y yo le decía a un amigo, bueno, pero la reforma fiscal no se ha materializado aún. Se habla que entraría en vigencia el año próximo, el año 2022. Estamos en pandemia. Y el Estado no puede forzar más a la población. Eso tiene que tomarse más tiempo. Y ese amigo me decía, oh, pero ya la reforma fiscal no la están metiendo quién sabe por dónde. porque todo se ha disparado en estos últimos meses.